Por disposición federal y como parte de la planeación del ciclo escolar, la Secretaría de Educación del Estado anunció que a partir de esta semana se suplinarán las clases a nivel básico todos los primeros viernes de cada mes. El seguimiento a la programación que tienen los maestros en los contenidos de cada una de las asignaturas en los niveles de educación básica, hay ocho sesiones de trabajo de los consejos técnicos escolares, donde está la parte directiva y donde está la parte docente, donde tienen que estar aterrizando las estrategias metodológicas para poder bajar los contenidos. El próximo viernes 27 es una sesión donde se informa también a los padres de familia que los hijos no asisten, estamos respetando los 200 días del calendario escolar, son ocho sesiones adicionales para trabajo eminentemente académico de los consejos técnicos y decirles que esta planeación es importante, es un lineamiento que hay que acatar y es una disposición para poder tener los maestros el tiempo suficiente fuera de la clase, porque en la clase o entiendes los alumnos o te pones a planear. Entonces estas sesiones llevan a ese objetivo fundamental, reunir a la comunidad académica de cada centro escolar bajo esta estructura de consejos técnicos escolares.